Os quiero enseñar las nuevas cositas que han puesto de bañadores y de bikinis ya en primar para este veranito No lo puedo creer que estamos en febrero y ya estén los bañadores y bikinis Me estoy quedando un poco muerta, creo que este año se han adelantado demasiado Pero bueno, os iré enseñando un poquito, a ver, tengo que decir que hay bastante No sé si os lo podré enseñar todo en este vídeo porque si no se puede hacer eterno Pero bueno, todo lo que pueda os lo enseñaré Por este bañador que me parece súper bonito el color, es un verde oliva Que no sé qué me pasa últimamente con el verde oliva que me parece que es muy bonito Viene con su espumita esta, con el relleno un poquito, no sé si se aprecia aquí, yo creo que sí Y el color me gusta con las rayitas blancas, no sé, está muy bonito la verdad Y sería que se ajustaría por así, ¿veis? Por el cuello y por detrás A ver, lo voy a poner así para que lo veáis Sería así, ¿veis? Qué bonito, está muy bien Y una súper mega espalda, mirad Uuuuh, espalda tope Vale, pues os voy a decir el precio A ver, ¿dónde está la etiqueta? Que por aquí, ah, vale, aquí está la etiqueta A ver, está a 10 euros Está muy bien Luego el de al lado es un total black Y este no tiene, ¿veis? Esta es la diferencia, que no tiene relleno ni nada Y pues es de esta tela que es súper ajustadita, no sé, muy bonita Lo único que sí es verdad que por la parte de la braguita es como más pequeñita Mirad la diferencia de uno y otro, ¿veis? Es más pequeñita y ya no tiene tanto la espalda tan descubierta ni nada de esto Y el precio, aquí está 8 euros 8 euritos Luego, ¿qué más? Ah, luego mirad, es como un kaftan de esto, ¿no? Como para la playa, un vestidete de esto Qué bonito, me ha gustado Qué bonito, así abiertito Ah, vale, tiene estos lacitos que lo puede cerrar con los pomponcitos y tal Me parece súper bonito Estos me encantan a mí Para la playita, la piste Está a 15 euros Luego otro bañador Que yo tengo uno muy parecido Que me han enviado el verano pasado Y es del mismo color y todo Con los volantitos Aquí en la parte del pecho Ay, mirad la espalda, qué bonita Mirad, es como que se ajusta aquí arriba Y tiene, que te queda esta apertura aquí Qué bonita Me gusta Y luego la parte del culete Es así, a ver Mirad No es tan ancho Es como una medida media, se podría decir Y lo que más gusta es que tiene los tirantes para regular Que es un puntazo Es un puntazo Y el precio este, 14 euros Y luego he visto este Que mirad, qué bonito Me ha encantado Creo que es palabra de honor O viene con A ver Ah, sí, sí que viene Pero es de Kitai Pol O sea, que está muy bien Porque si queréis palabra de honor Lo podéis utilizar Sin los tirantes Y si no, con los tirantes O sea, que está muy bien Y estos Bañadores La verdad que está muy bien Porque te hace el pecho muy bonito Porque ya viene como con la forma del pecho Y estos fruncidos y demás No sé Como que hace visualmente el pecho Muy bonito Y me gusta el estampado también Así con los florecillas Y el fondo en verdecito Me parece súper bonito Y el precio es 14 euros Y a ver de este lado Mirad esto Qué bonito Con la combinación Y todo con el vestidito Ya tenemos conjunto de playuki Y este Pues también es básico Con lunarcitos Es como un color mostaza Pero oscuro ¿Veis la diferencia? Como que el vestido Es un mostaza más fuerte Y este es un mostaza Como así como Sí, como mate No sé Como más oscurito Lo único Si es verdad Que por la parte De detrás O sea La parte del pecho No viene con Con relleno Ni nada Y lo que está guay Los tirantitos Que son Para ajustar Y es de quita y pon No Estos son fijos Son fijos Y la parte del culete Está así Y luego el vestidito En conjunto Si queréis Que también es súper bonito 10 euros Así como Así como caladita La tela Muy bonita Y la parte de detrás Vendría a ser así ¿Pero es un mono O es un vestido? A ver Que yo no sé Si es un vestidete Es un vestidete Qué bonito Vale Qué más cositas Ay Mira este pantaloncito Qué bonito Me encanta Ay Es de una tela Súper gustosilla Muy gustosilla Y me encanta El color Y la combinación Con las florecillas Naranja No sé Me parece súper bonito Me ha encantado Me ha encantado Y aunque no sea Para la playa También Para dar un paseito Por la tarde Y eso ¿Qué os parece? Me ha gustado mucho El precio Es de 10 euros Y ya hay bikinis También Mirad Sería el mismo Que hemos visto De bañador Pero en bikini Que viene así Con este entrelazado Que me parece Que queda súper bonito Por la parte de detrás Es así Y la parte de arriba Está 5 euros Súper baratito Pero tenemos más opciones Mirad Luego hay Ah vale Conjunto Entonces esto no va aquí Bueno Os enseño la braguita Que sería el conjunto Dentro de este Vale Y os veáis el precio De la braguita Bueno La parte de detrás De la braguita Es así Vale Y el precio está A ver si pillo Una etiqueta Eh Ay que no puedo 3 euros Y luego hay conjuntos Ah no Viene por separado Si viene por separado Sería esta parte De arriba También que es súper bonito Es como un color Mostaza verdoso Es como un verde pistacho ¿No? Yo creo Eh Y luego sería Como esta braguita Mirad que bonita Me encanta Ah porque no El conjunto es este Vale vale Me estoy liando un poco Este sería el conjunto Con estas braguitas Y este Vale Las braguitas están ahí Madre mía Está un poco todo remoto Pero bueno La parte esta De arriba está 2.50 Y luego Las braguitas De conjunto Está 2.50 Oye Por 5 euritos Tenéis Un bikini Que es muy mono Mirad la parte del culete Está muy bien Y luego estaría Este de aquí Que os digo La braguita esta Que me parece Este me encanta Y la braguita también La parte de detrás Mirad que bonita Y se ajusta por los lados Súper bonito Y el precio Aquí está Es de 3 euros Y luego la parte de arriba Que también me parece Súper bonita Me ha encantado Este me ha encantado Mirad por detrás Que bonito No sé La tela esta Me encanta Así como caladita Y viene con su espumita Y todo Oye Puntazo El precio es de 5 euros Y luego Sería esta La parte de arriba Pero braguita Yo no veo Este conjunto Solamente veo O a ver si está aquí Porque a veces No, no Solo la parte de arriba Y mirad que bonita También Con su espumita Y la parte De detrás Qué bonita Me da como un rollo Como a Lara Croft No sé por qué Me diréis Qué locas Fue verlo Y como que me da un rollo Bikini Lara Croft En plan Si Lara Croft Se pondría un bikini Se pondría este No sé por qué Pero bueno Me ha dado ahí Me parece súper bonito Me ha encantado Y el precio Es de 7 euros Claro este es un pelín más carín Pero bueno Es que es súper bonito Y luego está este conjunto Mirad este Es que tengo que decir Que hay unas cosas preciosas Preciosas Vale este es totalmente Diferente a todos Mirad Como que viene con el aro Viene sin relleno Sin nada Y la parte de detrás Ay qué bonita La parte de detrás Mirad Con estas tiritas Así Como que se aprecia Ahí un poco de piel No sé Esto queda súper bonito Muy sexy Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y el precio Es de 9 euros Con Las braguitas A juego Que las braguitas Son de cinturita alta Mirad qué bonitas Y por detrás Son A ver Son así Que también son súper bonitas No son ni muy anchas Ni muy pequeñitas O sea que está bastante bien Y el precio Es de 6 euritos Qué bien Vale Luego os quería enseñar Que hay aquí Pantaloncillos también Veis como hay vestidos Y tal Y también hay este pantalón Que es de tela Pues de tela normal De pantalón Vale Esto también verde oliva Con su cinturón Y tal Que me encanta Porque es así De cintura alta Que sabéis que me chifla Mirad qué bonito 10 euros O sea que está muy bien La verdad Y luego A ver Con unas cositas Mirad más bikinis Total black Con sus braguitas pertinentes Este es muy parecido Al verde este Que os enseñé Que viene como Con el entrelazado este Y el precio Es de 5 euros Y creo que son Todos los mismos Sí Y luego Con la braguita A juego Que es como Lo básico Yo digo Diría que es lo básico Y el precio Es de 3 euritos Y vale Os quería enseñar Este bañador Que he visto Que me parece Súper bonito Mirad De este color Que os parece Me parece Muy bonito Me ha gustado Y este color ¿Qué color es exactamente? Vosotras que sois expertas En telas Y en todo Que siempre me decís Este es el color tal Este es el color cual Pues decirme Qué color es Porque es que me parece Me da a mí como Que es un verde pistacho No sé si me equivoco Pero Me parece súper bonito El color este Me ha encantado Y por la parte de atrás Es así Vale Y el precio Me da a mí que está 10 Como el otro ¿No? Creo No lo sé Si veis Está 10 euros 10 euritos Vale Que más cositas Mirad Más vestibetes También de estos Rollo Kaftan El precio Este 12 euros Y Más bañadores Mirad este Qué bonito Este es muy parecido A este verde Que os enseñé Que viene con los volantitos Aquí en la parte del pecho Y también creo que son Regulables Los tirantes Sí Ah pues muy bien Viene con su relleno Y todo O sea que está genial Vale El precio Es de 14 euros Está muy bien Y bueno Y tengo que decir Que quedan Un montón Un montón De bikinis Y bañadores Lo que Vamos a hacer Primeras, segundas Y terceras partes Porque si no Estos vídeos Van a hacer eternos Bueno Os voy a enseñar Solamente esta parte De aquí Y ya lo próximo En próximos vídeos Si queréis Pues ya sabéis Que me tenéis que dejar Un super mega like ¿Esto qué es? Ah es como Una faldita Una faldita A pareo Mirad Qué bonita Me encanta Se ajusta Así de lado ¿Veis? Mirad Y es así De esta tela Como muy transparentosa Pero esto es como Muy sexy Esto es cuando Nos ponemos esto Para ir a comer el chiringuito De la playa Y ya estamos Súper monas Y el precio Este es 7 euros Y luego está Este bikini Que sería el mismo Estampado Del bañador Este Pero en bikini También Bikini así En forma de triángulos El normal de toda la vida Pero bueno Queda muy bonito Y queda muy sexy Además Los bikinis Así en forma de triángulo El pecho Lo hace muy bonito Y nada Se ajusta con sus tirantitos Y tal El precio es de 2 euros con 50 Y luego la parte De la braguita Es así ¿Vale? Y por la parte de detrás Vendría a ser así Y también se ajusta Por los lados Y el precio Es de 2 con 50 O sea que por 5 euros Tendrías Un bikini completo Y luego está este En negro Que es muy parecido Al otro que os enseñé Que ahora no recuerdo Cuál era el color Pero vamos Que es el mismo patrón Que viene con su Su aro Sin relleno Sin nada Por la parte de detrás Es así Se ajusta ¿Vale? Y el precio Es aquí 9 euros La parte de arriba Y luego estaría La braguita Que creo que son Dos braguitas diferentes Puede ser O es la misma Hay esta ¿Vale? Que es como de tela De canal Me da la sensación El precio De esta Es de Aquí está 5 euros Y luego he visto Esta Que es diferente Dos euros con 50 Que se ajusta Por los lados Y ya es como de la tela Esta normal De bikini ¿Vale? Y nada Creo que voy a dejar Este vídeo ya Por el día de hoy Porque bueno Queda muchísimo más De este lado Queda mirad Un montón Así que si queréis La segunda parte Pues Ya sabéis Que me tenéis Que dejar mucho amor Muchos likes Que me tenéis Por las redes sociales Que lo tenéis siempre En la cajita De descripción Y también Os lo dejaré Por alguna parte Del vídeo Así que nada Que os mando Como siempre Mil besazos Chaíto